Hoy falleció la señora Rebeca Jones, ¿usted la conoció? Sí, 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 qué pena. Qué pena, una mujer bella siempre. ¿Pudo convivir con ella, señor, de algún trabajo? No, no, realmente no. Señor, me quedo con su hijo Luis Enrique. No me metas en esa broca. No, ¿qué nos puede comentar de todo este robo supuestamente de joyas? No me metas en esa broca. Esta misma, fíjate, la misma cosa. Una situación difícil, ¿no? No me metas. Señor, ¿cómo va el proyecto de este concierto que nos anunció en el aeropuerto? Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Faltan dos, tres cosas, pero ya estamos muy ensayados. Bueno, su hijo le dan su comunicado, el parecer es que la familia está bien. Otro, otro. Mira, tú, tú y tú están preguntando lo mismo. Son pendejos los tres. ¡Que no! No me interesa. Señor, ¿qué nos puede decir de Rebeca Jones? Nada. Adiós.